qué tal coleccionistas y bueno después de años de no editar el vídeo de coleccionistas de videojuegos en méxico pues vamos a hacer un vídeo exprés de un accesorio que acabamos de recibir para la famicom computer un accesorio que realmente ya teníamos bastante tiempo en haberlo conseguido pero hasta ahora llegó a méxico entonces vamos a hacer su reseña y que pues es continuando esa serie de accesorios para la familia y computer o famicom japonesa que es la consola que nos dedicamos a coleccionar con mucho esmero aquí dentro de toda la colección entonces pues vamos a hacer una breve reseña de este accesorio que podríamos llamarle que es la versión japonesa del teclado miracle aunque no es cierto de esto es todavía antes esto es de 1987 para la dic system y pero bueno es lo más similar que tuvimos aquí en américa pues es esta versión del mirar cupiano que es para la nes de la cual pues vamos a hacer reseña en otro vídeo porque pues éste es prácticamente para la consola nes el carnet se lo construí también específicamente para la consola nes entonces pues la tenemos guardada toda vigía dentro de la colección nos acabamos de mudar entonces pues todavía vamos a esperar un poco en hacerle la reseña este accesorio pero pues vámonos con este que realmente es difícil ya de encontrar en japón también en estas condiciones sobre todo que es prácticamente nuevo esto es de la marca konami y pues es prácticamente un previo a esa serie de videojuegos musicales que se editaron en los 80 es para la consola de existen que aquí ya la tenemos preparada y que pues vamos a hacer su reseña antes de eso nos vamos a darle una un visto a la cara que realmente está en excelentes condiciones y vamos a ver un poquito lo menos que traía son varias funciones prácticamente tres funciones en general que podemos hacer que es el modo práctica modo concierto y el modo de ejecución libre donde podemos tocar libremente el teclado aparte tenemos una consola donde podemos cambiar sonidos como podemos grabar melodías etcétera entonces pues prácticamente aquí de esto se conforma este accesorio y que pues prácticamente está nuevo vamos a abrirlo para que vean cómo estaba conformado realmente en muy buenas condiciones no perfecto pero pues en buenas condiciones se encuentra así es que vamos a abrirlo con mucho cuidado para ver que contenía aquí vemos que que contenía obviamente su software que es en formato de disco para dic system su manual que pues en el manual vamos a ver todas las instrucciones y vemos como desde cómo se conecta hasta este pues prácticamente una hoja esta es un menú doremico este cómo se conecta de meter el disco y pues los modos que les comentaba no aquí tenemos nuestro personaje que será se llama dore chan que es la que nos va a guiar por el software y prácticamente en su función este los sonidos que le tiene nuestro procesador del modo de usar la consola este las piezas o caja rítmica que incluye y bueno trae todas las funciones no aparte trae aquí dos melodías precargadas una del videojuego gradius que vamos a escuchar y bueno aparte también pues las partituras de las piezas que traía que eso es lo que más me interesa a mí bueno vamos a ver un vistazo ahora el hardware el estado realmente no es nada complicado es algo muy simple que es el teclado y pues todo 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 es original este derecho ahorita voy a hacer un corte del video para colocarlo y ya lo vean funcionando conectado a la fábrica y ya lo tenemos conectado aquí aquí tenemos ya nuestro teclado que es Konami aquí podemos ver la marca ya lo tenemos conectado a través del puerto de la famicom y obviamente vamos a introducir el bisquet que si se fijan está totalmente nuevo aquí tiene esta tarjetita que nos indica su número de serie y bueno los lugares de servicio en donde tendría algún lugar para reparaciones por ejemplo entonces este es el disquete lo que podemos que son disquete de muy poca capacidad de dos lados entonces continuamente la software nos va a estar pidiendo cambiar de lado y bueno vamos a encender nuestros aparatos para continuar con el video aquí ya tenemos encendido nuestro famicom con la unidad de existen conectada aquí nos pregunta o nos pide que insertemos el disco en la cara y aquí tenemos la cara y vamos a meter automáticamente empieza a leer a veces tarda un poquito entonces vamos a darle un poquito de paciencia porque para su época era un software bastante pesado el que se incluía aquí entonces vamos a dar la oportunidad que lea y vamos a ver cada uno de los modos que tenía este accesorio que es muy interesante sigue cargando y ahí vamos una vez que ya carga todo seguramente en algún momento nos va a volver a pedir pero bueno ahí está vemos que tenemos aquí los tres modos el modo concert el modo de práctica y el modo libre vamos a empezar con el modo concert y aquí viene otra vez vamos a ver qué nos va a pedir ahora la unidad ahora sí la unidad nos pide que insertemos el lado B vamos con el lado B vamos con el lado B ahí está vamos a esperar a que cargue ya está leyendo y ahí está ahí lo que tenemos es un escenario yo creo que este es el lo más interesante de este software vamos a darle aquí empezar tenemos nuestra banda automáticamente se carga el tema de medios la unidad y y y y y y y y ok bueno algo que podemos hacer también es interactuar un poquito así que ven que el muñequito se mueve ahora bueno también podemos cambiar de sonidos aquí tenemos el menú por ejemplo tenemos una trompeta o por ejemplo un violín si nosotros seleccionamos el violín cambia también nuestro personaje a un violín y obviamente aquí también va a cambiar el sonido un poquito por ejemplo lo volvemos a cambiar aunque ahí se detiene un poquito cambia para cambiar el personaje ahorita lo está leyendo y ahorita va a aparecer con una guitarra entonces lo vamos a restar podemos seguir tocando bueno para eso hay que seguir estudiando la partitura que trae bueno prácticamente es el modo concierto este ahorita vamos a ir a otro modo que es el modo de perdón este es el modo de perdón el modo de práctica o bien el modo libre ahorita voy a hacer otro corte para eliminar tiempos de cambio de software y regresamos ya dentro de esa sección estamos de vuelta ahorita ya estamos leyendo la sección de práctica que lo vamos a ver muy rápidamente es muy simple muy sencillita la lección de práctica pues solamente nos va a indicar algunas piezas que están allí y que tenemos que ejecutar conforme aparece en el teclado si nosotros tratamos de tocar ahorita no suena porque tienen tenemos que esperar a ver qué elección nos va a enseñar tenemos cuatro elecciones aquí este doremi chan nos puede aquí con el teclado con el control lo vamos a ir seleccionando pues alguna pieza que querramos generalmente estas son por ejemplo aquí viene la de gradios no entonces le vamos a ver aquí nos pide que cambiemos el lado de nuevo vamos a cambiarlo prácticamente esta era la lata de este tipo de software para la big system que pues dada la limitante si costaba a veces un poquito de trabajo poder jugar bien porque a cada rato pedía los cambios de lado pero bueno salvo de eso era una muy buena opción porque tenías la opción de save bueno ya está aquí aquí solamente hay que darle start y empieza la lección aquí se va a iluminar la tecla y tú la tienes que seguir aquí no pasa nada y de hecho no se oye por ello ya está muy rápida y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para mi es muy interesante porque da la libertad de tocar lo que sea, incluso puedes grabar y guardarlo en el disquete. En esta ocasión no voy a guardar porque habría que borrar alguna de las piezas que ya trae pregrabadas por la capacidad limitada que trae el disco. Entonces no lo voy a hacer, nada más voy a enseñarles esta sección que es la última que incluía este juego o este accesorio. No era tanto un juego, sino que más bien era como un accesorio para nuestra familia. Nos está pidiendo aquí dar cambio de lado. Vamos a meter el lado. Ahora ve que va a leer el escenario. Y listo. Ahí está. Está leyendo. Entonces ahí tenemos a nuestro intérprete, a nuestro maestro. Y pues prácticamente aquí ya podemos ejecutar en el teclado. Y pues también tiene... Conforme tengas velocidad, va a tocar también. Y también puedes cambiar sonidos. O bien puedes... Este... El volumen regularlo. O bien entrar a tu consola de grabación o de lectura, en donde pues ya puedes grabar las diferentes piezas que quieras, ¿no? Que vayas aprendiendo en las lecciones. Aquí nuevamente está pidiendo lectura. Y aparece la consola, ¿no? Entonces tenemos ahí, pues, asignarle un nombre. Este... Salvar, leer, tocar, record, etc. Este... También... Eh... Podemos, este... Escuchar un track que trae por el grabado, que es el Valtz número 6 de Frederick Chopin. A ver... Ahí está. Vamos a regresar. Start, ok. Aquí vamos a regresar. Que es prácticamente la última pieza que trae esta accesora. Y bueno, pues, los dejo con esta pieza del Valtz número 6 de Frederick Chopin. De Frederick Chopin. Que pues, con esto cerramos este... Esta reseña del Doremiko de Konami de 1987. Los dejamos con el maestro. Pues, dejo con esto. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!